Bueno, autóctono es domingo, son las 4 de la tarde, estoy aquí arriba con las cabras, que ahora estoy yo con ellas. Y os voy a poner lo que hemos hecho. Hoy fuimos a las avileñas que estaban para arriba, luego a las berrendas, los caballos y todos ya para aquí con las cabras, para la sierra, con este atajo de cabras. Os lo pongo ahora para que vean lo que hemos hecho parte del domingo. Hoy es el día de la coronación de la patrona de mi pueblo. Venga, os voy a poner aquí como llegan las cabras a beber y luego empezamos con lo de las vacas. Nos vemos autóctono. Pasad buena noche de domingo y feliz principio de semana. Y ya sabéis, próspero año nuevo y feliz navidad. Nos vemos. Están llegando a beber. Que agua más cristalina. Y agua limpia. Hay que tratar bien a Bayro, más a poco la fuente, pero no se seca. Aquí me vemos los dos, él y yo. Tenía sed Bayro, yo también tengo sed. Vamos a brindar. Vamos a echar un trago de agua que hace calor. Son las 3 de la tarde. Bueno, que no tratamos bien a los careas. Bayro, bueno. Las cabras están para allí y vienen ya para acá. Se los dejo. Vienen aquí a beber a las pilas ahora. No vean las pilas ahí. Ahora vienen a beber. Bueno, pues estas ya han bajado de la sierra. Que durmen para el ribotón del toro. Se suben a la mata y al lentisco. Y ahora vamos a cambiar al pinto. Y luego vamos a las perrendas y luego a las cabras. Donde se iba a buscarlas era para allá arriba, todo. Para allá arriba, 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 arriba. Lo que pasa es que estaba haciendo un directo para Facebook y no lo he podido grabar. Para que se supieras donde se suben a dormir por las noches. Y a comer eso, mata y lentisco. Así que que... Que vamos ahora al pinto. Y vamos a ver lo que hacemos. Lo que hacemos casi todos los días. O todos los días. Primero ya el ganado. Porque claro. Esta es luego ya cuando llueva y eche la sierra ya buena hierba. Ya no bajan de la sierra. Ya conocen el camino. Son nuevas. Se están criando. Ya suben para arriba solas, 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 solas. Vamos al pinto que lo deja toda la noche una regatera ahí que tiene una comida buenísima. Lo vamos a darle de beber. Y luego vamos a las perrendas. Venga. Bueno, pues aquí tengo al pinto. Que lo hacéis anoche aquí. Para que comiera toda esta regatera que estaba toda de hierba fresca. Luego lo hacéis ahí para abajo. Ahora le vamos a ir a dar de beber. Está buscando a Rogelio. Que Rogelio... Está para ahí. No sé dónde anda. Las avileñas las tengo ahí. Rogelio tiene que estar para allí para las regateras que hay para allí muy frescas. También. Bueno. Pues vamos a darle de beber a este. Bueno, pues está la fuente que todavía no he limpiado el tubo y tengo que arrancarlo. Pero mira el agua que tiene aquí para que beban las bestias. Es por aquí. Ponte bien, sabe ver. Es por la meja de templano y mira cómo beben las bestias. Aquí está Rogelio. Qué buen muro es ese. Aquí para la sierra. Bueno. Se me meten tras la soga del caballo. Me gusta beber junto. Compartiendo agua. Como beben, macho. Vamos a darlo para ir al pinto. En un buen sitio. Vamos a darlo para ir a que coma. Vamos a las verrendas. Bueno, pues la vamos a llevar a esta alpaca a las verrendas. Porque aunque tengan comida hay que echarle un poco de paja. Porque las tengo ahí por los incendios. Las tengo que meter ahí. Que está más limpio por si... Vuelve a haber otro incendio y le da por venir para aquí el aire. Bueno. Vamos a empezar por aquí. Vamos a poner esto aquí. Que esto es así. Esto es así. Esta paja más molida se coge más mal que nada. A comer, mire. Ayudo, ahí te hace. Lo ves a estar solos. Vamos a... La guarda de diálogo es aquí. Porque si no, no me deja cargar esto. se comen todos los días una de estas todos los días se comen una y tiene un montón de pastos pero esta pajada la comen bien y ah 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 Hace aire No odias aire Están para allá atrás Bueno Vamos a cortar a continuar Allí con las verrendas Bueno, pues van llegando las verrendas Que con el aire están para allá atrás Pues aquí todavía quedan muchos valles por comer Ahí está la Pantoja La Nicanora Echamos para aquí la paja Que para aquí hay mucha agua, fuente Y beben ellas para ahí Bueno, vamos a ver si van llegando más Que con el aire no me han escuchado Están para allá atrás, mi tía Ya ha bajado la Pantoja Come paja Van llegando poco a poco Para allá atrás hay mucho pasto De hecho paja Para que se entretengan también Si no Está que hay allá atrás parada Y la Pantoja está ahí un rato parada Pero esta paja sí la comen bien Bueno Bueno, nos vamos a las cabras Aquí estamos con las verratas Que le pegan a los helechos hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Domingo Fijaros, hasta para aquí llegaban las pavesas del fuego Mirá Se pudo quemar Madre mía Estamos a kilómetro Ahí lo Lo buen pino es aquí Ahí lo, mira aquí Están cayendo alguna bellotina De esas Se caen las paredes Son capaces de ir para allá No quiero echar el perro Porque hace calor Ah, me siento A septiembre Que hay algunas tormentas de agua Para aquí nada más que caigan cuatro tormentas Se llena todo de hierba esto Ahí va a ir La mejor vida que hay Era el pastor Os lo digo yo Toda la vida soy pastor Andas como quieres Y haces lo que quieres Dinero no tenemos Pero para comer no sobra La otra pavesa para aquí Estamos a kilómetros Fíjate si vuelan Esas pichas ardiendo Ya no hay ni mata Para aquí Tienen las cabras Está arrasado Vamos allá a la puerta Y que se echen un rato la siesta Ahí hay una buena fuente Me pegan a ese pasto Todo cuanto que llueve Estas sierras son muy calientes Estoy echando una comida Con cuatro gotas Cuatro gotas Echando una comida Que vamos Bueno autóctonos Os dejo Vamos a pasar para aquí el día Para esta sierra Que para aquí pasamos muchos días Así que 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 paséis buen día De domingo Tenemos a 20 por lo menos ya No sé Hoy la coronación de la Virgen de mi pueblo El 50 aniversario Nos vemos